¿De verdad piensas seguir jugando limpio? Si quieres recuperar a Monserrat, vas a tener que empezar a llenarte tú también de lodo. De lo contrario, ahora sí la vas a perder para siempre. Ya estoy aquí. Hice lo que me pediste. Ahora dime, ¿dónde está Esmeralda? Debe de estar en su cuarto. ¿Te acuerdas dónde están las recámaras, no? La suya está al fondo del pasillo. Gracias por aceptar venir a hablar conmigo. ¿No nos diste otra opción? ¿Qué quieres, María? Si cuando llegase a esta hacienda me hubieras dicho quién eras y lo que en realidad buscabas, yo te hubiera ayudado para que te llevaras de aquí a la mujer que tanto amas. Mira, no tiene caso hablar de algo que ya no pasó. ¿No te parece? A ti y a mí nos robaron, José Luis. Nos arrebataron el amor. Pero todavía no es demasiado tarde para recuperar lo que nos pertenece. Por mucho que nos duela aceptarlo. Mi Alejandro y tú, Monserrat, se siguen amando. Pero si tú y yo unimos fuerzas, estoy segura que podemos acabar con ese maldito amor. Yo no creo que se vaya a negar. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás respirando así? Trata de respirar por la nariz, me estás asustando. ¿Qué pasa, Angélica? ¡Por Dios! ¿Qué hago, José Luis? ¡José Luis! Dios mío, ¿qué hago, qué hago? No, Angélica, Angélica, por Dios, reacciona. María, tú lo que necesitas es otro tipo de ayuda. Estaba desesperada. Lo único que tengo en el mundo se llama Alejandro y lo estoy perdiendo. Yo no quiero una vida sin él. Discúlpame, pero tú y yo no tenemos nada de qué platicar. Manejamos mundos... ¡Ey, ey, ey! Así que me voy a hablar contigo. ¿Estás seguro? Mírate, José Luis. Hasta ahorita, ¿qué has logrado? ¡Nada! Después de lo que le hiciste a Monserrat, ¿tú crees que yo voy a ayudarte, María? Estás completamente equivocada. ¿Tienes miedo de condenar tu alma? No, 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 no se trata de miedo. Estás completamente equivocada. Prefiero mantener mi conciencia limpia, que es otra cosa. Yo no actúo con venganza, María. ¿De qué te ha servido jugar limpio, eh? Dime. No creas. No he jugado tan limpio. Me hice pasar por Antonio Olivares. Y de todas esas mentiras, esa es la única de la que me arrepiento. Alejandro se alió con la mamá de Monserrat. Por eso la perdiste. Porque ellos hicieron un trato para quitarte de en medio. Y obligarla a que se casara con él. Doña Graciela nos manipuló a todos. A su hija, Alejandro, a mí, a todos. Nada más que, bueno, nosotros fuimos sus títeres. Alejandro no. Él sabía perfectamente con quién estaba tratando cuando se sentó a negociar a Monserrat. Nosotros conocemos a Graciela de toda la vida. Ella era la amante de don Benjamín Almonte. Ey, 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 ey. Ten cuidado con lo que se senta por tu boca, ¿eh? Durante años esa señora venía una vez al mes. A esta hacienda. A revolcarse con el papá de Alejandro. Cuando él se acercó a esa mujer, sabía perfectamente que por dinero sería capaz de todo. Hasta de vender a su propia hija. Espero que todo lo que estés diciendo sea mentira. Alejandro se aprovechó del resentimiento de doña Graciela. Cuando al final, don Benjamín decidió sacarla de su testamento para dejárselo todo a él. A su único hijo. Mientras tanto, ¿tú qué hacías, José Luis? Ahí estabas, como un pobre estúpido, jugando limpio, sin ensuciarse las manos. ¿De qué te sirvió? ¡Contéstame! ¿De qué te sirvió? ¡De nada! Alejandro se llenó de lodo hasta el cuello y te la quitó. Te la robó a la mala. Mira, él te quiso matar para quitarte definitivamente de su camino. ¿Tú qué hiciste mientras te hacías pasar por el capataz? ¿Jugando al héroe? ¿Salvándole la vida todo el tiempo? Eres una idiota. Despierta. ¿De verdad piensas seguir jugando limpio? Si quieres recuperar a Montserrat, vas a tener que empezar a llenarte tú también de lodo. De lo contrario. Ahora sí la vas a perder para siempre. Es cierto, María. Me robaron a la mujer que amo. Pero no por eso van a robarme mi honestidad, ni mucho menos mi honor. Así que déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo, porque yo no pienso hacer ningún trato contigo. Con permiso. Vete despidiendo de Montserrat para siempre. Espérate, José Luis. Todavía no terminamos de hablar. Ya te dije que yo no tengo nada que hablar contigo. Con permiso. Solamente necesito que me acompañes a ver un lugar. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Quiero tu opinión. Ya pedí que nos ensillaran unos caballos. ¿Por qué contestaste mi celular? ¿Por qué le dijiste al refugio que yo estaba aquí? En lugar de reclamarme, deberías de darme las gracias por el favor que te hice. No todas tenemos la suerte que tú tienes de estar con el hombre que amamos y ser correspondidas. Esperarla se va a regresar con nosotros. Ah, me parece muy bien. Ustedes adelántense. Todavía tengo algo que hacer en la hacienda. No me das por su vez. Eh, nos vemos más tarde en el pueblo, ¿eh? ¿Qué se trae esa vieja entre manos? ¿Por qué te pidió que viniera José Luis a hablar con ella? Pues no tengo ni nada, pero ni idea. Yo sé que... tú vas a cuidar a mi bebé... desde el cielo. Así como mi papito me cuida a mí. Eso te lo prometo. Pobre José Luis. Se va a quedar tan solo cuando yo me muera. Dime que tú lo vas a cuidar. Que vas a ver por él cuando yo no esté. Prométeme eso, Montse, ¿sí? Solamente tú lo quieres tanto como yo. No voy a hacer ruido, ¿eh? Puede ser peligroso. María, si no me dices de qué se trata, yo hasta aquí llego. El otro día salí a montar a caballo. Descubrí algo que seguramente te va a interesar muchísimo. Vamos, ¿qué esperas? Yo sé que... tú vas a cuidar a mi bebé... desde el cielo. Así como mi papito me cuida a mí. Eso te lo prometo. Pobre José Luis. Se va a quedar tan solo cuando yo me muera. Dime que tú lo vas a cuidar. Que vas a ver por él cuando yo no esté. Prometeme eso, Montse, ¿sí? Solamente tú lo quieres tanto como yo. No voy a hacer ruido, ¿eh? Puede ser peligroso. María, si no me dices de qué se trata, yo hasta aquí llego. El otro día salí a montar a caballo. Descubrí algo que seguramente te va a interesar muchísimo. Vamos, ¿qué esperas? Gracias.